Muy buenas noches, María. ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo se encuentra? Súper cansada. Pensé que no iba a entrar a la clase, pero entré porque no puedo perderla. Sí, qué bueno que entró. Gracias a Dios. Y sí, me imagino que así a veces andamos todos un poco cansados, pero ya falta poco, ya es lo último. Ya pasamos lo más, ya falta poquito. Vamos a ver que los demás compañeros se nos vayan incorporando. Vale. Bienvenido, Felipe. Buenas noches, señor. Buenas noches, ¿qué tal? Pues por aquí ya, ahorita estoy entrando. Qué bueno, qué bueno que ya están por acá, se alegra. Estábamos hablando con María que ya es lo último, ya es la última sesión. Y nos quedamos en reposo hasta el siguiente año. Bueno, en reposo de los cursos, perdón. Vamos a seguir en espera, un poco en espera. Bueno, recordemos que al final vamos a tomar la fotografía de grupo. Se los avisé con tiempo, que nos preparáramos. No escuché yo eso ayer, como se me fue el internet. Tenemos que activar la cámara. Sí, vamos a tomar, vamos a activar la camarita un ratito. Vamos a tomar una fotografía nada más, pero al final del curso. Sí, ayer nos dijo, pero es que acabo de venir de San Salvador y vengo muerte y de creñada. Ay, sí. A las tres me levanté por eso. Pero ni moda, ahí vamos a salir. Muy buena. Sí, que nos quede de recuerdo. Sí, sí. Así es que, muy bueno. Gracias. 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 Bueno, bienvenida, Fabiola. Buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Gracias. Qué bueno que nos está acompañando ya en esta última sesión. Bueno, iniciaré a compartir pantalla. Y antes quería consultarles si ya pudieron descargar su diploma. Sí. ¿Ya realizaron el último test? Bueno, me imagino que sí, ¿verdad? Así es que si no les aparece el diploma está habilitado para descargar, pueden escribirlo en el grupo de WhatsApp para si están pendientes y que ustedes puedan obtenerlo. Y entre y cuando ya tengamos arriba del 80%. Yo sí, ya lo pude descargar ayer. Vaya, perfecto. Qué bueno. Bienvenido, Mario. Un gusto que está aquí con nosotros, acompañándonos este último día ya de clases. Gracias por esa puntualidad, la responsabilidad que han adquirido. Les felicito. Bueno, ya compartí pantalla. Me indican, por favor, si ya pueden visualizarlo. Sí, ya se mira. Ok, muy bien. Sí, ya se ve. Ok, Gualita, muchas gracias. Bueno, Fabiola nos haría el favor de leer el objetivo, por favor, de ayudarnos con el objetivo. O si no, Felipe, alguien que pueda visualizar el contenido de nuestra plataforma. Ahorita, ahorita, el objetivo, ¿verdad? Sí. Lograr que los participantes aprendan a utilizar gráficas básicas y poder presentar reportes visualmente atractivos y significativos, creo que dice. Sí, correcto, muy bien, reportes visualmente atractivos y significativos, perfecto. Eso es lo que nosotros vamos a aprender. Yo sé que tal vez ya nosotros ya aprendemos, ya sabemos, ya dominamos un poquito aparte, pero bueno, vamos a repasarlo un poco y aprender algo nuevo. Bueno, tenemos aquí que podemos insertar gráficos para representar, como dice aquí el objetivo, visualmente los datos de forma más atractiva y significativa. Que tengan un significado y que estos hablen por sí mismos, que al solo ver el gráfico este se pueda entender. No sé si les ha pasado que de repente nos topamos con algunos gráficos, pero se nos hace un poco difícil comprender qué es lo que quieren representar. Entonces, los gráficos nos ayudan a poner nuestras ideas más claras, a representar mejor la información. Y el objetivo es ese, que ellos hablen por sí solos. Entonces, nosotros tenemos que, para personalizar los gráficos, aquí dice, para personalizar los gráficos, se hace desde la nueva ficha diseño de gráfico, agregar elementos de gráfico. En este caso, nosotros podemos cambiar lo que es el título, agregar etiquetas o quitarlas también, agregar las leyendas de los datos, cambiar el estilo, elementos y estilos de filtro. Podemos crear un gráfico partiendo de una tabla, es decir, un rango de datos que tenga la apariencia de una tabla, el formato de una tabla. Y también de datos normales que simplemente están, tienen aplicado un borde, pero no tienen las características de una tabla. Entonces, podemos hacerlo de las dos formas, con tabla o que los datos estén normales, sin ningún formato de este tipo. Y tenemos una gran variedad de gráficos que nosotros podemos emplear para poder representar los datos. Ahora vamos a visualizar ya lo que es el video, para luego quedarnos ya con la práctica. Voy a quitar mi camarita para que no interfiera mucho con la reproducción y no se te vaya a cuidar los datos. Bienvenido a tu última clase de Excel principiante. Este día vamos a finalizar trabajando con las representaciones gráficas. Acompáñame a ver el siguiente video. Vamos a trabajar con las representaciones gráficas. Antes que nada, mostrarles que los datos que tenemos en pantalla cuentan con propiedades tabla. Se podrán ustedes preguntar por qué entonces se ven como lo vemos en pantalla en este momento. Lo que sucede es que yo le borré el formato para poder disimular un poco esta herramienta. Pero, ¿cómo logramos identificar que esto es una tabla o que no es una tabla? Simplemente nos introducimos a uno o varios elementos de los datos y visualizamos la pestaña emergente llamada herramientas de tabla. Y ahí lo tenemos. Es entonces una propia tabla, simple y sencillamente sin un formato, que es el que tenemos aquí en el estilo de una tabla. Ahora, para trabajar las representaciones gráficas no será necesario tener una tabla. Eso lo podemos hacer teniendo o no teniendo esta herramienta dentro de los datos que hemos digitado en las celdas en Excel. Para ello, nos vamos a ir a la pestaña Insertar y aquí tenemos las representaciones gráficas. Hay que saber tomar los datos para poder representarlos de forma significativa. Por ejemplo, ¿qué pasaría si quiero ver el resultado en una gráfica de área de la venta total o del puntaje total de los cinco vendedores? Basta entonces con seleccionar la columna que contiene a los vendedores y aquí sí es muy importante utilizar los comandos de teclado o los métodos abreviados de teclado. En todo caso, también la navegación con nuestro mouse y nuestras teclas. Vamos ahora a presionar la tecla Control y vamos a asombrar la columna total. Observen aquí, pueden que ustedes lleguen a cometer un grave error y es el que estemos agarrando un rango desigual para cada uno de los valores que queremos cruzar en una gráfica. Por lo tanto, recomiendo solamente tomar la misma cantidad de datos en una u otra columna, así como lo tenemos en pantalla. Ahora sí, nos vamos a la pestaña Insertar, Grupo de Trabajo o Gráficos. Le damos clic a cualquier gráfico de área y automáticamente Excel nos va a mostrar una gráfica que podemos llegar a modificar dentro de las nuevas pestañas emergentes que tenemos en pantalla. Aquí podemos cambiarle el estilo. O también podemos utilizar otras herramientas. Dentro del gráfico también contamos con algunas herramientas ocultas. Basta solamente con ingresar, darle clic a la gráfica y vemos aquí que tenemos estas opciones. La primera es este símbolo donde podemos agregarle elementos al gráfico o también quitarlos. Por ejemplo, podemos meterle una etiqueta de datos, ponerle o quitarle los títulos y la leyenda que ya habíamos estado observando aparece después de la creación de este gráfico. Pero no solamente eso, démosle un clic derecho aquí y aquí vamos a tener también algunos formatos para que podamos seguirlos trabajando. Y de esta manera es como vamos a estar trabajando los gráficos. Recuerden que tenemos que ubicar datos específicos para poder ser representados de forma significativa. Sugiero también que exploren la pestaña Insertar, el grupo de trabajo gráficos, para que puedan encontrar los gráficos más acertados a los datos que ustedes quieren representar. Por ejemplo, ¿qué pasaría si a los datos que tengo seleccionados en este momento quiero representarlos con un histograma? Esto será complicado debido a que el histograma es únicamente para datos estadísticos. O también, ¿qué pasa si yo quiero hacer una nube de puntos con un gráfico de dispersión? Es muy complicado debido a que no hay cierta cantidad de datos que puedan ser o llegar a ser representados con ese tipo de gráficos. Así que recomiendo que cuando ustedes quieran utilizarlos, pasen su cursor por cada uno de ellos. Automáticamente Excel le va a mostrar una breve descripción del gráfico que usted quiere utilizar y también se lo va a mostrar de manera previa. Agradezco mucho tu atención prestada a esta clase y al curso de Excel principiante. Este día damos por finalizada esta sesión con el contenido de representaciones gráficas básicas. Bueno, bienvenidos, Cristian, Madeline, y más de los incorporados, Cecilia. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, que ya están por acá. Bueno, voy a compartir ya lo que es nuestro libro de trabajo. Bueno, voy a compartir ya lo que es nuestro libro de trabajo. Bueno, voy a compartir ya lo que es nuestro libro de trabajo. Bueno, lo que es nuestro libro de trabajo. Muy bien, ya comencé a compartir pantalla. Me dedican por favor cuando puedan visualizarla. Sí, Yasemira. Ya se visualiza. Ok, muy bien. Ya está en pantalla. Bueno, aquí en WhatsApp creo que están pidiendo el número, ¿verdad? Mencionarles que también se encuentra ahí en el grupo de WhatsApp. A veces les he escrito y aparecería ahí como Ingeniera Cristina Gaitán, creo. Pero si no, se los voy a dejar por acá también. Bueno, se los dejo por ahí. Si les puedo ayudar en algo, pues ahí voy a estar. Gracias, Ingeniera. Muy bien. Entonces, bueno, el tema de este día es gráficos, representaciones gráficas. Entonces, nos vamos a basar en la actividad que hemos estado trabajando días anteriores, creando una tabla. Tenemos esta tabla para vendedores y tenemos las respectivas ventas para mes uno, mes dos, mes tres, y en este caso el total. Aquí en otra hoja, tengo otra hoja con el nombre de tablas y en esta hoja tengo el formato. Este texto está en texto normal. Aquí no hay ningún formato de tabla. Y la hoja que se llama control de ventas, esa sí, perdón, esa sí tiene un formato de tabla. Esa tiene las características de una tabla. Porque me ubico en cualquier celda y vemos que en la parte superior se me habilita una pestaña que se llama diseño de tabla. Bueno, entonces, vamos a crear nuestro gráfico. En el ejercicio, en el video nos indican que nosotros debemos de seleccionar el mismo número de celdas. En este caso, si yo inicio a marcar aquí desde vendedor, desde el encabezado de vendedor hasta vendedor 14, me voy a dirigir a la columna de totales y voy a marcar desde totales y me voy a dirigir hacia la última fila, hacia la última celda que yo tengo un reporte de venta de X vendedor. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer es dirigirnos a insertar. Y en insertar nosotros tenemos un grupo que se llama gráficos. Tenemos los gráficos recomendados, tenemos los gráficos normales y tenemos un botoncito que se llama gráfico dinámico. El gráfico dinámico, les mencionaba en clases anteriores, que se los van a visualizar en el siguiente nivel, en el siguiente curso. Van a trabajar con este tipo de gráficos. Entonces, nosotros este día vamos a trabajar con estos gráficos que se encuentran acá. En este tenemos columnas o de barra. Esto se llama de líneas o de áreas y tenemos el circular o de anillos, también conocido como gráfica de pastel. Nosotros así le llamamos también. Entonces, una vez ya marcados nuestros rangos que deseamos traficar, vamos a seleccionar un tipo de gráfico. En este caso, yo voy a marcar el primero. Este que se llama columna. En columna, me voy a ubicar en el primer diseño. Diseño, que se llama columnas agrupadas. Vemos que al hacer clic, automáticamente, él ya me ha insertado lo que es mi gráfico. En la parte inferior, tengo los nombres. En este caso, me aparece vendedor 1. Si yo sustituyera aquí esto de vendedor 1 y le pongo Christian, entonces aquí aparecería Christian. Y eso en base a los registros que yo tengo en mi tabla. Ya creamos un gráfico en base a una tabla, a un rango de datos que tiene un formato de tabla. Tomar en cuenta que cuando nosotros necesitemos mover un gráfico, ubicarnos siempre aquí en los bordes, en estos bordes de mi gráfico, posicionar el clic, perdón, posicionar el puntero y hacer clic sobre él y arrastrarlo a la posición que nosotros necesitemos. Evitar hacer esto de que marcamos, por ejemplo, estas barritas y nosotros intentemos moverlo, porque lo que vamos a hacer es distorsionar nuestro gráfico. Entonces, siempre cuando necesitemos moverlo, arrastrarlo, cambiarlo de posición, llevar el puntero sobre los bordes de él, clic izquierdo y moverlo a la posición que nosotros lo deseemos. Ahora nos vamos a dirigir a la hoja que se llama tablas. Esa hoja, los datos se encuentran como valores normales. Vemos que aquí no tenemos ningún formato asignado de tabla, porque nos ubicamos en ellos, en estos datos y en la parte superior no aparece ninguna pestaña adicional. Entonces, repito lo mismo, selecciono todos mis vendedores y luego, en este caso yo no tengo una columna para los totales, pero yo necesito graficar lo que es la venta del mes 3. Entonces, marco los rangos y debemos de verificar siempre, asegurarnos que contengan el mismo número de celdas seleccionadas. El mismo número de filas que nosotros hemos marcado para el primer rango, así tiene que ser para el segundo. Una vez hecho esto, nos vamos a dirigir a la pestaña insertar. En insertar nosotros tenemos el grupo de gráficos y también tenemos un botoncito que se llama gráficos recomendados. Podemos hacer clic sobre él y vean, nos cargó una ventanita. Atendiendo la información que tenemos en nuestra tablita, en nuestros registros, él nos da alternativas. Vean, aquí tenemos el primer gráfico recomendado y es de columnas agrupadas. El segundo gráfico que él nos recomienda es este, es un gráfico de línea. Vean cómo queda. Como tercera opción, nos ha dado barras agrupadas. Aquí nos queda esto. Tenemos otra opción y esta es de áreas apiladas. Por ahí, como antepenúltimo, nos ha dejado este que es un gráfico de embudo. Y el último, aquí ya lo tenemos, ese es un pareto. Vean. Entonces, nosotros en este caso vamos a utilizar este de líneas. Y por último, vamos a hacer clic en aceptar. Y de esta manera ya quedaría nuestro gráfico insertado. Ahora bien, es necesario que yo marque aquí directamente estos valores de vendedor 1 y la venta del mes número 3 que yo quiero graficar. Pero, ¿qué pasa si yo quiero agregar algo más después? Probablemente, si no conocemos cómo agregarlo, nosotros lo que vamos a hacer es eliminar esto y crear un nuevo gráfico. Nos vamos acá a control de ventas. Voy a disminuir un poquito el zoom de esto. Vamos a mantener este gráfico así como el ejercicio. Vamos a mantener acá que solamente marcamos el rango de vendedor y el total. Ahora, nos vamos a ubicar en nuestra tabla y vamos a marcar todos los datos. Vean. Estoy marcando de este vendedor mes 1, el mes 2, el mes 3 y el total de ventas que cada vendedor ha realizado. En la parte inferior, yo no tengo ninguna fila que me refleje totales. Entonces, desde vendedor voy a llegar hasta vendedor 15. Desde el 1, desde el encabezado hasta el último vendedor. Luego me voy a dirigir a la pestaña de insertar y en ella me voy siempre a los gráficos. Vean. Entonces, ahora voy a hacer clic en este. En columna. Nada más que hoy vamos a insertar este de barra. Y en barra vamos a insertar el primer diseño. Barras agrupadas. Voy a moverlo por ahí. Ahora podemos observar que ya el tamaño de nuestro gráfico ha aumentado. Entonces, como tengo toda la información, vean. Necesito ampliarlo un poquito más para que se pueda visualizar mejor todo el contenido. Ahora bien, como ya tenemos nuestro gráfico, vamos a personalizar el gráfico. Una vez nosotros ubicados sobre el gráfico, nos aparecen estos tres botoncitos que tenemos aquí a la derecha del gráfico. Tenemos un botón que se llama elementos de gráfico y es una cruz verde. Tenemos por acá una brochita y en ella nosotros vamos a encontrar lo que son los estilos. Y por último tenemos el embudo y este embudo corresponde a los filtros que nosotros podemos emplear para visualizar la información que nosotros deseemos. Ahora bien, vamos a iniciar aquí en esta parte de los elementos del gráfico. Vamos a hacer clic sobre el más y veamos que a un costado izquierdo de nuestro gráfico nos aparece la siguiente ventanita. Me indican por favor si la pueden visualizar. Sí, se ve. Sí, perfecto. Bueno, entonces aquí nosotros el primero, la primera opción que encontramos se llama ejes. Voy a quitarle el cheque y vean lo que pasó con el gráfico. Miren, ¿qué se quitó? ¿Qué desapareció? De mi gráfico. De mi gráfico. Desaparecieron las referencias que estaban en sus ejes horizontales y verticales. De esta, ajá, muy bien. Desaparecieron los ejes aquí en la forma horizontal y en la parte vertical, como mencionó el compañero. Ahora bien, si yo dejo así mi gráfico y les quito la tabla, me podrían decir a qué corresponde ese gráfico. Mi gráfico va a hablar por sí mismo. Va a ser fácil de comprender. Así como está el muy gráfico, ustedes saben qué es lo que estamos graficando, qué es lo que queremos dar a entender, qué es lo que estamos representando. Creo que no, ¿verdad? Entonces, pues la respuesta es que no, que no vemos, no sabemos qué graficamos. Entonces, por ello son necesarios los ejes. Voy a activarlos y vean. Aquí me está diciendo que estas barritas, estas columnitas, estas barritas aquí corresponden a las ventas que ha realizado el vendedor número 15. El vendedor con el código 15. Ahora bien, el total, vean, aquí en la parte inferior me está apareciendo la leyenda. En los elementos del gráfico, si yo quito la leyenda, aquí en la parte inferior desaparecen los colores que indicaban el nombre de cada una de estas barritas de cada color. Vean, esta color mostacita, está la gris, la naranjita y la azulita. Ahora, aplico el cheque a leyenda, ahora ya me apareció acá. El total corresponde a este color mostacita. El gris corresponde al mes número 3. Vean, el naranja corresponde a las ventas que realizaron en el mes número 2. Y la azul corresponde a la venta que se realizaron en el mes número 1. Vamos a agregar, por ejemplo, los títulos del eje. Vean, hoy aquí en este costado ya me apareció título del eje. Con esto de título del eje, yo puedo colocar un nombre e indicar a qué corresponde esta información de estos vendedores. ¿Cómo le podemos colocar como título? A este eje que aparece aquí, vendedor 1 al vendedor 15. ¿Qué representan ellos? ¿Vendedores corporativos? Ajá, podría ser. O podría ser ventas del trimestre, porque es de tres meses. ¿Y el título general de mi gráfico cómo sería? A este le podemos dejar vendedores corporativos, como me lo mencionaba. Ahora bien, aquí el título general de mi gráfico, ¿cómo podría ser el título? Logros del primer trimestre o ventas del primer trimestre. Ajá, ventas. En el primer trimestre. Perfecto. Ventas al primer trimestre. Muy bien. Ahora, aquí tenemos que estos datos que están acá corresponden a los vendedores corporativos. Voy a ampliarme un poquito más. El otro gráfico me está. Perdón. Perdón. Aquí arriba. Hoy sí. Ahora, ¿a qué corresponde este eje que está aquí de forma horizontal? Estos datos que aparecen aquí abajo. ¿Qué título le podemos colocar a este eje? ¿Qué están representando esos números? Ventas. Cantidad. Las ventas que esos vendedores corporativos han realizado en este primer trimestre. Vamos a seguir modificando mi gráfico. Ahora, vuelvo otra vez aquí al botoncito de más y vemos las demás opciones que tengo para poder aplicarlas. Miren, aquí yo tengo etiquetas de datos. Vean. Estas etiquetas. Voy a añadir más esto para poder ampliar. Bueno, aquí está. Pueden observar. Al final de cada barrita, me va apareciendo la cantidad de venta que se ha logrado. ¿Cuándo puedo utilizar estas etiquetas? Estas etiquetas las puedo utilizar si yo decido quitar esta parte aquí de estos ejes. Si yo lo quito y estoy trabajando con las etiquetas de esa forma, estoy aprovechando un poquito más el espacio. Vieron que mi gráfico se logró expandir un poquito más. Entonces, si yo modifico esto y quiero ver aquí las etiquetas, en las etiquetas me van a aparecer las ventas o las cantidades, los puntos que esa barrita ha logrado, que ese vendedor realizó en ese mes. O también puedo mantener el eje y de esa forma yo evito estar aquí haciendo un cálculo, como que trazando una línea imaginaria y desplazarme hasta esa parte de las ventas y ver cuál fue el monto que él tiene. En este caso, el vendedor número 15, la venta total para él fue de $4,942. Si esta viñeta no estuviese, vean, etiqueta de datos, si quito esta etiqueta, yo me ubico acá y trazo una línea imaginaria. Como les digo, ah, esta persona estuvo a punto de llegar a los $5,000, pero no conozco bien el dato exacto. Entonces, el trabajar con etiquetas, el aplicarlas me va a ayudar a dar más rápido con el puntaje. En este caso... Perdón, ¿cómo quitó solo las etiquetas de los totales? ¿Hola? ¿Cómo hizo para quitar solo esas etiquetas de los totales? Ah, vaya. Me ubiqué acá. Aquí está. Me ubiqué... Aquí está. Pero como... Miren, me ubiqué acá, en esta parte, y di clic. Ah, ok, gracias. Miren, pueden ver el punzerito por ahí. Entonces, me ubico sobre él, clic izquierdo, y se me seleccionan todas. Entonces, eso sería nada más. Tratar de como ubicarnos sobre él y... Como marcarle los bordecitos. Aunque ellas en sí no están seleccionadas, así marcados los bordes. Entonces, nos ubicamos así con el puntero sobre ellas. Clic izquierdo y se nos van a marcar todas. Y luego presiono Delete. Presiono Delete y se fueron todas. Bueno. Ahora bien, si yo ya no necesito esa parte, como les menciono, mi gráfico está bastante... Tiene mucha parrita. Entonces, esta parte aquí no me va a ayudar mucho. Entonces, las puedo quitar. Ahora bien, si yo... Voy a mover este gráfico acá. Me voy otra vez a los elementos del gráfico. Y en elementos del gráfico, yo tengo una opción que se llama Tabla de Datos. ¿Vieron? Me posicioné sobre mi tabla para taparla y así ahorrar más espacio. Simulando que yo moví mi gráfico a una hoja limpia. Entonces, como están limpios, yo no tengo mi base de datos original. Yo no puedo ver de dónde extraje esos datos. Entonces, doy clic donde dice Tabla de Datos. Entonces, al hacer clic en él, en la parte inferior, vean, él me agrega la tabla, la misma tabla que yo estoy graficando para Vendedor 1, Vendedor 2, hasta el Vendedor 15. Ahora bien, me está indicando que yo ahí tengo una fila para los totales. La fila de los totales corresponde al color mostacita. Y tengo una fila en donde he representado una fila que tengo acá para representar las ventas del mes 3, para el mes 2 y para el mes 1. Entonces, yo muevo este gráfico, hago una hoja en limpio y solamente quiero tener el gráfico. No me preocupo porque, ¿cómo voy a hacer para mostrar las dos cosas al mismo tiempo? Miren, yo aquí he tratado de hacerlo, mostrar las dos, tener las dos ahí en pantalla. Y tengo que ir ampliando el zoom. Entonces, si yo esto lo voy a presentar, tal vez en diapositivas o algo, puedo tener los datos de esta forma también. Y todo siempre aquí, en estos elementos, que se llama elementos del gráfico, en el signo más. Entonces, si necesito mi gráfica, perdón, si necesito mi tabla, yo la agrego con esta parte que se llama tabla de datos. Si ya no la necesito, entonces la voy a deshabilitar. Tenemos las líneas de cuadrícula. La voy a quitar. Vean, ahora ya no tengo esas líneas que me van sirviendo como guía. Estas guías, estas líneas, con ellas yo me puedo ubicar. Y vean, voy siguiendo la línea. Y así yo ya voy teniendo una idea a quién, a qué cantidad estaba llegando, más o menos. Entonces, si yo quito las líneas, perdón, si yo quito las líneas de cuadrícula, puedo activarle las etiquetas de los datos. Vean, como ya no tengo las líneas, yo puedo utilizar esta parte de las etiquetas. Y así ya no se va a ver tan cargado el gráfico. Voy a quitarle las etiquetas y en este caso, yo sí voy a seguir necesitando lo que son las líneas de cuadrícula. Ahora, nos vamos a desplazar a la siguiente opción, que son los diseños del gráfico. Nos vamos aquí al pincelito. Nosotros acá tenemos los estilos y tenemos el color. Vean, en color nosotros vamos a escoger una paleta de estas. y vamos a asignar la paleta de colores que a nosotros nos parezca mejor. Y vaya acorde también con la presentación, con la información, los formatos que nosotros estamos utilizando para presentar estos datos. Ya tenemos colores establecidos, entonces podemos procurar adaptar los colores del gráfico a los demás colores que estén ahí, a la plantilla que nosotros estemos utilizando. Vamos a dejar eso. Ahora nos vamos aquí a estilo. En estilo tenemos todas estas opciones. Las podemos encontrar aquí y también en la parte superior, aquí en la pestaña. En pestaña, damos clic a diseño de gráfico y en ella desplegamos la flechita hacia abajo y ya podemos observar los demás. Todos los estilos de un solo. Vamos pasando el puntero sobre cada estilo y así tenemos una visión, una vista previa. Y por último, seleccionamos el estilo que más nos convenga. Vamos a dejar esto. Y luego nos vamos a dirigir aquí a la parte de los gráficos, perdón, de los filtros. Hacemos clic en el filtro y en filtro, acá nosotros tenemos las series y las categorías. En este caso, las series. Si yo quiero ver solamente las ventas del mes 3, yo le voy a quitar aquí el cheque donde dice seleccionar todo y voy a hacer clic sobre mes 3. Ahora bien, me voy a la parte inferior. En la parte inferior yo tengo las categorías. Vean, ahora yo tengo acá marcado todos los vendedores. Voy a hacer clic donde dice seleccionar todo para quitarle los cheques y ahora solo voy a dejar marcados los vendedores que yo quiero visualizar la venta de ellos. En este caso, voy a dejar al vendedor 15, al vendedor 10 y al vendedor número 5. Tengo estos tres cheques habilitados y lo demás está deshabilitado. Los demás vendedores. Una vez tengo eso, voy a hacer clic en aceptar. Aplicar. Aquí en aplicar, doy clic fuera y ya tengo mi gráfico. Mi gráfico que me está mostrando. Me está mostrando las ventas nada más de mi vendedor número 15, mi vendedor 10 y mi vendedor número 5. Ahora, si me voy a quedar con esta forma, entonces me voy aquí a elementos del gráfico y yo le puedo decir que yo quiero que me muestre las etiquetas de los datos y se fijan que esta tiene una flechita, esa tiene un submenú. Entonces, voy a dar clic en esa flechita y en ella yo tengo las opciones de centro y vean que mis etiquetas se pasaron al centro de mi barrita. Si yo le digo extremo interno, ellas pasan aquí al final prácticamente a donde está llegando mi barra. También tengo base inferior. Entonces, vean cómo va cambiando la posición de las etiquetas. Entonces, extremo externo es la que nos aparece por defecto porque nos aparece aquí afuerita de la barrita. Y tenemos llamada de datos. Miren, nos llama ahí, nos pone ahí como un, como que fuese un comentario y nos dice a este dato pertenece a eso. Como que nos direcciona más. Aquí nosotros ya escogemos cómo necesitamos que se puede, se visualice. Si lo queremos dejar acá en extremo interno, doy clic sobre él y ya quedó anclado. ahora bien, les voy a explicar otra parte en caso de que tal vez nuestro gráfico no nos convenza, que tal vez ese gráfico que seleccionamos no nos está ayudando para representar la información. Nos vamos a dirigir a la pestaña que se llama diseño de gráfico. En diseño de gráfico nosotros vamos a tener una opción que se llama cambiar tipo de gráfico. Hago clic sobre él, vean, me aparece nuevamente como que yo voy a crear un gráfico la primera vez, como cuando lo voy a crear por primera vez y me aparecen aquí todas las opciones. Tengo circular de áreas de mapa cotizaciones radial. Vamos a hacer clic sobre el circular y voy a marcar lo que es el segundo diseño, circular 3D. Por último, como ya tengo una vista previa y yo quiero ese diseño, quiero ese estilo, hago clic en aceptar. Aquí tengo mi vendedor número 15 es el color verde, mi vendedor 10 es este tono de mostacita y el vendedor naranja es el número 5. El color naranja aquí tiene. Estas son las 20 que cada uno de ellos tiene. Ahora bien, vámonos al filtro de nuevo y ahora mostremos todo. Hagamos clic en seleccionar todo para que se activen todos los vendedores y aquí en mes vamos a marcar solamente el mes 1. Vean como ya las características del gráfico, la forma de mostrar los datos han cambiado. aquí ya no me permite tener una comparación entre el mes 1, el mes 2, el mes 3 y el total. Solamente me permite tener las ventas del mes 1, del 2, del 3 o del total, pero no puedo tenerlos todos al mismo tiempo. Algo que me funcionaba con los otros tipos de gráficos, con el de barra. El de barra y el de columna me ayudan bastante, pero ya en este caso ya no puedo hacer eso. Bien, hago clic en aplicar y en este caso me voy a las etiquetas de datos para activarlas y así se pueda visualizar la venta que cada uno de ellos alcanzó. Me voy acá, seleccionar todo, aplicar, hoy sí, miren, no se había aplicado bien, quizás me moví, deseleccioné esta parte y no se habían aquí aplicado el chequecito todo, quizás no le dé aplicar bien. ahora sí, yo ya tengo en mi gráfico circular a todos mis vendedores ¿creen ustedes que este gráfico me ayuda a interpretar a que mi información se vea clara, consista y ordenada? sus opiniones ¿sí o no? aquí no hay ningún problema, usted puede dar su opinión, si usted me dice a mí me parece que lo estamos representando bien no a mí no a mí ¿qué gráfico utilizaría usted? ¿qué tipo de gráficos? de barra de barra muy bien porque ahí bueno como ya lo mencionábamos podemos tener una comparación podemos ver en qué mes determinado vendedor tuvo una buena venta en qué mes bajó ahora bien vamos a cambiar el tipo de gráfico y nos vamos aquí a las columnas y en columnas vamos a utilizar este este de color hacer clic en aceptar aquí nosotros cambiamos el estilo vean vamos a dejar este estilo en este caso ahora bien ya cambiamos tipo de gráfico ahora le voy a enseñar a crear un gráfico combinado ¿cómo es un gráfico combinado? un gráfico combinado se refiere a que en un mismo tipo de en un mismo gráfico podemos tener dos tipos de gráfico en este caso como pueden observar nosotros tenemos aquí las ventas aquí aquí no había checado todas las opciones o si miren nosotros tenemos mes 1 mes 2 mes 3 y tenemos un total un total de ventas de cada vendedor entonces vuelvo a mi gráfico atendiendo a esa información me voy acá donde dice cambiar tipo de gráfico en tipo de gráfico vamos a utilizar un gráfico combinado el que está aquí en la última opción vean no sé si ya les cargó la pantallita me indican por favor sí ok entonces en esta parte inferior a mí me aparece vendedor 1 vendedor 2 vendedor 3 vendedor 4 y vendedor 15 pero antes de eso miren hice un pequeño cambio le di click acá donde dice cambiar fila por columna así lo teníamos porque me dirigía aquí a gráfico combinado y vean tengo a vendedor 1 vendedor 2 vendedor 3 aquí solo me aparecen los gráficos en este tipo de datos yo no puedo si puedo pero no es conveniente aquí yo siento que no me funciona eso de tener un gráfico combinado entonces lo que hice fue cambiar columna fila le di click le di un click luego me fui otra vez a gráfico y ahora en gráfico combinado me aparece mes 1 mes 2 mes 3 aquí si yo puedo utilizar un gráfico combinado porque yo quiero nada más al total aplicarle otro tipo de gráfico aquí en el diseño me dice mes 1 columna agrupada mes 2 columna agrupada mes 3 le voy a colocar que también va a ser una columna agrupada y simplemente para el total aquí en esta parte yo le digo que quiero un gráfico lineal entonces le digo línea y por último hago clic en aceptar ahora en la parte inferior yo tengo las ventas trimestrales de ellos y en la parte superior yo tengo los totales de las ventas que cada uno alcanzó en esos tres meses vean entonces aquí yo estoy utilizando un gráfico combinado la grabación va a quedar por si tienen alguna duda para que vean el paso a paso cómo se fue realizando todo alguna duda hola hola todo todo bien sí muy bien bueno entonces vamos a hacer algo vamos a abrir pantallitas vamos a abrir la camarita perdón para poder ya tomar aquí la fotografía de final de curso nada más y ya luego se las voy a poder compartir perfecto bueno ya para el final de curso los estoy conociendo un gusto verles conocerles creo que si al inicio creo que unos cuantos y poquitos activaban cámara pero sí ya qué bueno bueno vamos a iniciar vamos a ver María Cristian Madeline ah perdón Fabiola Fabiola esto perfecto ya está damos una una vamos a tomar una pero que nos veamos en enero ay sí la idea es esa me gustaría verlo la última espero que todas las que he tomado quedemos quedemos bien todos las voy a compartir ahí al final en las noches la mira para que asusta para que asuste no 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 bueno entonces se las voy a mandar ya más tarde ya tipo 10 en adelante que voy a estar finalizando el otro curso entonces ha sido un gusto compartir con todos ustedes gracias por su participación ay vaya se nos agregó aquí María vamos a tomar la foto con ella un gusto hoy sí ya estamos ya la capturé entonces un gusto haber compartido hoy sí gracias gracias a ustedes y pasen feliz noche y se inscriben para el siguiente muchas gracias muchas gracias cuídense un gusto a todos muchas gracias buenas noches buenas noches bendiciones amén bendiciones a todos gracias gracias Gracias.